¿Qué pasa mis roquitas? Aquí estamos en el Pokémon Galactica Stars otra vez con Novox, quien como si no, quien no ¿Qué pasa, compañero? Eh, perdiéndolo, compañero Hijo de puta, mira que le iba a decir yo y se me ha adelantado el cabrón Bueno, pues sí, pues como visteis perdí el loque Sí, he perdido el loque Un poco triste Exacto, si no lo habéis visto, he ido al canal de Novox a verlo porque es un poco triste Me puse un poco mal, la verdad Me cagué en mi estampa Llegó un momento en el que fui a la tumba de mi tatarataratatarabuelo Que era Abraham Lincoln y le dije ¿Por qué soy tan perdedor? Y resurgió de la tumba Para decirme, eres un perdedor Eres un perdedor, pero bueno, seguimos con el Pokémon Galactica Stars Ya, hombre, seguidnos en Twitter que es muy importante Y siempre tenemos abierto un hashtag que es Pokémon Galactica Stars para que nos pongáis Cosas y hay alguno que está capturando Y no, pues lo leemos, ¿sabéis? Así que, ¿cuál es nuestro próximo Destino? Pues, no sé Compañeros, no sabrás, ¿no? El Monte Cenizo ¿Ya te has olvidado que nos columpiemos? Bueno, vamos a tomar por culo la ruta 12 ¡Eh! 112, ruta de Ruta de... coño, el puto palo Ruta de captura Por lo que os iba a comentar Antes de esto, como perdí el bloque Y me quedé sin Pokémon, claramente me he quedado Con tres de... en el equipo Que me he quedado con los que puedo seguir la aventura Y así, para los que me vayan capturando Ya seguirán motes, pero me he quedado con tres Para que lo sepáis, no me vaya a ser que me digáis ¿Pero por qué me he quedado con tres? Pues que me he quedado con tres Para que yo seguir la aventura, porque la serie No acaba aquí ¿Y tú quién eres? ¿Tú quiénes? ¿Esta mujer quién es? He retado a la estratega Ah, vale, no quiere combatir Ah, vale Es que hay en una casa ¿Hay golpe roca? ¿Tenemos golpe roca? Cuatro para uno y cuatro para... sí Ah, nos lo dieron en el combate, ¿no? Exacto Así que se lo voy a tener que dar a alguien también A ver Pero a ver quién puedo sustituir un... Un... Un de esto para darle golpe roca, ¿sabes? Que no me gusta... Ah, pues se lo tengo que dar a Iván Morales Dios, justo uno Yo solo tengo uno, tío No, no Igual, yo tengo solo uno Me toca... Me toca los cojones Porque no me gusta a mí poner M.O.S. Pero... bueno A mí tampoco Pero no es lo que hay, no, compañero ¿Qué le voy a quitar? Pues... Yo guillotina, que siempre que la uso... No, no me va, tío No me va, tío Pues... Le voy a quitar con nada Hala Pues ya está Uno, dos, y puff Y... bueno Ya estamos recibiendo estas grotas... Estas grotas, no Estas grotas, no Estas grotas, ¿sabes? Estas grotas Que son grotas, eh... ¿Novox? Iluminanos ¿Qué son grotas? Iluminanos Ha salido un Pokémon de la... ¡Una Altaria, tío! ¿Qué? ¿Te ha salido una Altaria? ¡A mí me ha salido a Perla Grande! Pues... Esto es Pokémon de ruta, tío A ver, estamos en la ruta 11... 111, así que sí ¿A ti te ha tocado Pokémon de ruta? A mí, ¿no? Pues... ¿A ti te ha tocado una Altaria, no? A ver, yo voy a ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Hay... Claro, a ver si... A ver qué me sale a mí ¿Tú? Que se me ha quedado clavado el... El OBS ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Ahí, ahora, ahora! Vale, vale Me he quedado... ¡Eh! ¡Que me han dado un Ether, tío! ¿Esto qué es? Que da mierda, ¿sabes? Madre mía, esto es... ¿Tú has capturado Altaria? Hostia, a ellos A ver qué me toca a mí Si me toca una Altaria me tengo que... ¡Oh! ¡Una Nori! ¡Pero qué es esto tú! ¡Pero qué bicho en la mierda! ¡Está en la puta droga este bicho! ¡Está en la puta droga! ¡Está en la droguísima! ¡Míralo! ¡Oh! ¡A rojo! ¡Le deja en rojo! Esto va a ser captura de GG, yo creo, eh Yo voy a intentar no matarlo A ver con Walla baja Voy a permitir el lujo de tirarlo en la Pokémon No, 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 no ¡Oh! De un golpe Se ha quedado en rojo Pero... De golpe, eh O sea, menos mal que no lo he matado, chaval Uno... Dos... Tres... ¡Se reiniciará el... ¡Qué susto me ha dado el puto de esto! ¿Sí? Vamos a ver el joder Obviamente, compañero, ¿qué esperabas? Pues yo también Yo voy aquí mientras captura a Noris Que seguro que lo capturo con Desto Voy a ver que... En el anterior capítulo ¿Quién se puede llevar un mote? Ya veas que a mí no me captura con mi mala suerte Espero que sí, ¿sabes? Pero... Espero que no ¡Ahí está! ¡Hielo y acero! ¿Y de Memeon otra vez? Exactamente A ver, a ver Un comentario que... Que de esto... No, o sea, yo también voy a elegir uno ahí que digas ¡Dios! A ver, pues a ver Lo estoy buscando Joder, chaval, pobre A ver A ver Paolo Paolo Que dice En el minuto 15.35 me quedé así como ¡Ah! Por el snowboard Dije, tiene frío y todavía lo matan Por el aire y sentirse lástima por él Venga, Paolo Venga, Paolo Se llama como tú No, yo ahora soy Paolo Yo soy Paolo Tú no Tú tienes... Eres Paolo Tócame el... El... El coolo A ver Pa... Uh... Paolo O sea, tu... Tu... Tu mod Pues mira El... 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 El mote se lo va a llevar Un tal Rafael Sánchez Que dice ¿Qué gran equipo tiene el Team Ruka? Que he perdido esto hace dos semanas Aunque el de Novox no se queda atrás Ja, 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 ja Quiero... Bueno, y quiero el mote al final Así que como ha comentado algo referente al capítulo Se lo va a llevar... Este se va a llamar Rafael Sánchez Rafael Rafaela Rafael A ver si cabe Rafael Espera, voy a... Voy a poner los minúsculos también Rafael Eh... Estoy rompiendo rocas A ver si me ha tocado un objeto Si me ha tocado una Nori O sea, el Pokémon así que Bueno, se llama Rafael Sánchez No me ha cabido todo Pero bueno Bueno, pues la verdad que bien, ¿no, compañero? La verdad que bien, compañero Es buena constancia, ¿no? Pues como siempre repetimos Para tener más posibilidad de mote Como estáis viendo Nosotros debemos Veremos los comentarios Que habéis puesto referente al capítulo Y los que sean... Los que sean... Referente al capítulo Que nosotros le damos Tendrá más posibilidad de mote Que un solo comentario De quiero mote Exactamente Exactamente... Y a ver, este... Uy... Este no quiere lucha Que extraño Pero los de ahí, sí, los de la derecha Creo que sí Es un combate doble Pues eso lo pasamos, ¿no? La niña esta sí que quiere No, pues te vas a comer la niña Ahora, por mis santos cojones Que te comes a la niña Oh Ah, no, es un niño El Pepa te desafía El Pepa y el Pepa ¿Por qué todos los... Todos los entrenadores Todos los entrenadores Tienen... Pokémon que ya hemos visto? ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Descarga de laudret? ¿El ataque de laudret ha aumentado? No me creo esto Ojo, ojo, ojo El Pepa... Poco las gr... ¿Qué? ¡Eh! ¡Me lo ha cambiado! Oh, las plays, las plays ¡Un Ralts! ¡Qué guapo! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el Ralts! ¡Míralo con esa boquita de mierda que tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Con esa boquita que tiene blanca O sea... Se ve que le dio el sol... El sol galáctico Y la boca... La boca se le quedó... Se le quedó blanca la boca, ¿sabéis? No voy a sacar a Rafael Sánchez Que justo con lo capturo Me lo van a matar, ¿sabéis? ¿No va a poder oculto este hombre? Bueno, muy bien Voy a usar a Joken Mania Que no se ha acabado de esto Es el Pokémon más cheta del equipo Descarga de Lordred A ver, venga, va Eh... Descarga de Lordred Pues Hueso Menang Y se va a tomar por el culo Así que... A tomar por su culo ¡Eh! ¡Uno! Tío, tu Hueso Menang está roto, cabrón Yo no tengo... De un Hueso Menang De un Hueso Menang Sí, bueno, no tienes tanto... Eh, tiene ataques tan... Tan chetados Pero que... ¿A quién mataron en el anterior capítulo? A mí, la palme Porque es un banco, tío Es un banco ¿Te estás metiendo con mi minusvalía? Sí ¿Te estás metiendo con mi minusvalía? Sí ¿Ves esto? Me quedé sin brazo en el Vietnam Bueno, sin mano ¿Te estás riendo? Que yo tengo que jugar... Tengo que jugar así ¿Ves? ¿Que le doy? ¿Ves? Hago así Hago así Hago así Y ves, lo muevo ¡Que ha pasado! Tío, será que nos irá a pagar la DS Venga, hasta luego Venga, hasta luego Tomás por culo ¿Qué te hace entonces? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú eres un entrenador? Estoy... Ah, pues sí, el entrenador Sí Bueno El de un niño ha pasado... ¡Eh! ¡Un Torchi! ¡Ay, el Torchi! No habíamos visto a Torchi que es la serie, ¿no? No lo hemos visto, solo... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el Torchi! Ojalá me salga a mí... Dios... Nosotros, chicos, vamos a rentar... Andas que nos rentaría... Además es la Mega... Sí, sí... La Mega... La Mega de todos... La Mega de todos es brutal... A ver si... A ver si sale... A ver si podemos ya sacar la Mega de todos los... Yo no puedo... Yo no puedo... ¡Ah, bueno, y tú tampoco! Que se te palmó... ¡Ay! Que se nos han palmado los... Nos palmaron los... Los... Iniciales, tío... No, pero lo veremos aún así... Lo veremos, seguro... Tío... ¿Le ha visto un patagón que le he pegado al Torchic? No, pues... Le ha pegado un patagón y ha salido... A tomar por culo el Torchic... ¿Aquí hay ruta? ¿Por aquí hay ruta? ¿Hay que ir a la ruta 112? ¿Para la izquierda? No, para la ruta... No, esto no es ruta 111... ¿Esto qué es? Ruta 112, sí... ¡Coño, si está Aura! ¿Qué haces aquí, Aura? Por favor, no te enfrentes a mí, eh... ¡Ruca! ¡Mira, y es el Monte Cenizo! Vale... Muy bonito el Monte Cenizo, ¿no? Muy bonito el Monte Cenizo... ¿Pero qué me quieres decir? Si no, hombre grandioso... Se me para el corazón de verlo... Vale... Muy bien... ¡Oh, menos mal...! Bueno, me lo curan, ¿sabes? Me lo curan... Para uno que tengo el nivel 15... Pero oye, bien, bien, bien... ¡Y toma esto! ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Nos han dado fuerza! Toma ya... ¡La fuerza! Pues... No, Vox... Cállate, Aura... Que queremos capturar los dos, ¿sabes? Eh... Pinada de tijera, ¿no? Compañón... Compañón... Compañón del metal... Venga, va... ¡Un, dos, tres! ¡Pera de tijera, ya! ¿Qué has sacado? ¡Mierda, me has cortado! ¡No, vaya! ¡Ja, ja, ja! Me has sacado pelo al principio, si tonto... Venga, va... A ver que... A ver que capturo... A ver que me sale de primero... ¡Un dialga! ¿Te imaginas? ¡Cállate! ¡Que me ha salido! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Un Wireworld! Ya está, me toca, me toca... ¡Woo! Yo creo que lo mato, eh... Sin querer... Ya verás que lo mato sin querer... Como lo mate sin querer... Me voy a cagar en mi estampa... ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No tiene deseo! ¡Se va a estar curando todo el rato! Voy a sacar una Super Ball... ¡Uno, tú! ¡Lo has dejado en rojo! ¡Sí, sí! ¿Tú, pero... ¿Ya has capturado? No, 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 yo no... Porque me toca el mismo y no puedo... Ah, es verdad... Mi compañero... ¡Venga, va! ¡Cápturate, Wireworld! Es verdad, pero es grande... No se puede meter en la Super Ball... ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí está capturado! ¡Venga, va! Voy a buscar... Voy a buscar... Voy a buscar... ¡Venga, compañero! ¡No te mueves! Buscame algo... Algo decente, tío... Novox, atento... Tipo... Atento a este comentario, ¿vale? Este se va a llevar mote... Mira, atento a este comentario... Esta es la triste historia de unos chavales llamados Ruka y Novox... Ellos jugaban a Pokémon juntos y subían vídeos en Youtube... En un capítulo, Ruka perdió su Metagros tras años de depresión y risas... Novox, Novox también perdió otro Pokémon... Perdió a su Luciana... Un like igual unas flores para Luciana y Metagros... ¿Qué ha pasado? ¡Un plus, letillo, cómo mola! ¡Qué susto me ha dado, ¿sabéis el capullo este? Sigue, sigue... Para el mote, el puto... Mira... Novox... ¿A qué se puede referir este comentario? Pone... Al final pone... ¡No! Mira... Mira, Novox, mira la pantalla... Pone... Para el mote, el puto... ¿Sabes? Dos puntos... ¿Quiere decir que quiere que llame este Wailord el puto o Igneo 22? El puto... Lo voy a llamar Igneo... Como dices, para el mote, el puto, lo voy a llamar el puto 22... Ah, no, pero claro, está censurado el puto... En los juegos... No podéis poner cosas obscenas... ¿Qué dices? Se me mataba sin querer al... Bueno, ya me... Era muy bueno, tío... Ya me tocaba a mí un... Una buena racha, ¿no? Igneo 22, porque las cosas de en plan... Obscenas están... Están censuradas en... En el juego... ¿Qué hay aquí? No, pero tenemos que ir a Pueblo Pardal, ¿eh? Eh... Bueno, compañero, ¿dónde que ir? Uno, compañero, me ha tragado... Me he tragado a otro... A un compañero del metal, ¿sabes? Ah, ya lo he visto, yo he pasado... ¡Tú! ¡Es que míralo, míralo! ¡Si no hay nadie! ¡Ah, bueno, que bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres entrado al fantasma! Y me saca un Minun... ¿Has visto haberle un plusle, no? ¿A ti? Mira que muy bueno... Y yo lo... Y yo lucho contra él... Porque tú no lo has capturado... ¡Ey, mamá, ey, mamá, ey, mamá, ey, mamá! ¡Ani, yo! ¡Ey, mamá, ey, mamá! ¡Hola! ¿Tú has visto Meditite como bola? ¿Meditite? ¿Qué pasao? ¡Eh! A nivel 27 a Lucard... A ver qué nos aprende... ¡Cacnea! ¡Uh, Cacnea! No lo habíamos visto a Cacnea en la serie, ¿no? ¡Ah, sí! A este sí, sí, sí. Si lo tienes tú, además. Creo que Caturne es la que no hemos visto aún. Por Guardia Baja, la verdad. ¿Tú sabes dónde tengo que ir? Porque yo aún no me acuerdo... Para arriba, de la ruta 112 para arriba. ¡Perfecto! O sea, que tenemos que ir a Apolo Pardal. Apolo Pardal. Vamos a ver un poquito... Yo me tengo de disculpar, chicos, si miro para allí ahora mismo, porque ahí me estoy viendo a mí mismo y no estoy acostumbrado a mirar la cam, ¿sabes? Porque... Pero me tengo acostumbrado. Me tengo acostumbrado. Me he mirado el hashtag, a ver quién es la gente. En verdad, mira el hashtag. A ver si en el seguido... Como un Galactic Stars. Me se han dicho algo. Eh... A ver... Ah, dice Sandy. Cierta persona me había hecho spoiler del capítulo de hoy. En fin. Espero que sigáis mucho más tiempo con la serie. Claro, verás, como me la encuentré por la calle. Escucho los audios que me estabas mandando. ¡Es verdad! ¡Ese día! ¡Es verdad! ¡Es verdad, tío! ¡Ah! Hice spoiler sin querer. Bueno, pues, chicos. Eh... Eso. Que tenemos un hashtag que se... Lo voy a poner en la misma pantalla. O ponlo tú. Sí, eso. Enseñadlo. Lo vamos a enseñar a los dos. Va. Pokémon... Galact... Galactic... Tienes que escribir... Eso. Ahí está. Eso sí, no. A Pulo Pardal no tenemos que ir. Tenemos que ir para arriba. Venga, voy... Voy a leer... Yo uno. Vamos a leer. Tú has leído el de Sandy. Yo voy a leer a Vicent Team Novox. Por cierto, ojalá Novox llegue a los 50k de subs que le han enviado un vídeo y todo. Y pone... Y me pone... Y me pone tal cual. Pobre Ruka. Ánimo. Aunque hayas perdido en loque. Eso sí no me cambiaré de Team Team Novox. En los caps también. Haz trucos con el spinner. Que crees que hagan trucos con el spinner. Así que... Haz un truco con el spinner, va. Mientras yo... Mientras yo leo... Mira, aquí la gente... Aquí la gente está. Eh... Eh... Los de tu Team están celebrando que he perdido. Están celebrándolo. Le vamos a dar un retweet. Y... ¿Qué más? ¿Qué más puedo leer antes de... Acabar de leer esto? O... Antes de... Acabar de leer esto. Leemos un... O el primer tweet que veo de Team Ruka. Esto de las capturas. Si seguimos así, solo se van a escuchar un tweet. Y un tweet toda la serie. Jaja. Un saludo. Team Ruka. Así me gusta, chicos. Pues, bueno. Eh... Dejamos el capítulo por aquí. Novox. Y ya en el siguiente... Vamos a... A la ciudad esta de arriba. ¿Qué te parece? Pues, bueno, chicos. Ya sabíais que un like ha ayudado muchísimo. Seguidnos en los twitters que están en el layout y en la descripción. Que es muy importante seguirnos en los twitters. Usad mucho el hashtag de Pokémon Galactic Stars. Y un gran soledad a todos mis rukitas. Y... Novoxitos. El siguiente capítulo en el canal de Novox. ¡Chao, chao! ¡Uh! 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 ¡Uh!